La segunda promoción de grado de enfermería de la Escuela Universitaria Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón ha celebrado el acto de graduación. 52 nuevas enfermeras recibieron sus becas y los títulos que les acreditan como nuevos profesionales de la salud. Un acto apadrinado por el gerente del Departamento de Salud de Castellón, Javier Peñarrocha, y la directora de enfermería, Encarnas Rodríguez. Tampoco podían faltar familiares y amigos. Un día muy feliz porque las veo ahora cambiadas, guapísimas, después de todo lo que se han currado, lo han currado, lo que han estudiado, el esfuerzo que ha supuesto para todos, los nervios de los exámenes y toda la ilusión que tienen, es un día fantástico. Para los graduados se abre una nueva frontera. Ante la complicada situación laboral, muchos de ellos optan por seguir estudiando. Estoy estudiando para la especialidad, el EIR. Entonces mi intención es para ser matrona y entonces cada fin de semana nos reunimos a dar clases y estudiar para el examen que es en febrero. Hay algunas salidas posibles, como es el EIR, que ahora tiene mucha repercusión, aunque es complicado, pero bueno, es la más viable. Y si no en el extranjero, la gente que está, por lo que nos cuentan a nosotras, está bien. Entonces también sería una vía que habría que valorar. El acto también sirvió para rendir homenaje a Pablo Aguilló, profesor que deja la docencia por un cambio de plaza. Además, Teresa Furió recogió la beca Rol después de obtener el mejor expediente de la promoción con un 9,31. La verdad es que no me lo creía, no lo sabía, ha sido una sorpresa, no me habían dicho los profesores. Estoy muy satisfecha porque esto ha costado mucho sacrificio, tanto profesional como social. Han sido años de estudio, en biblioteca horas y horas, y además no solamente tienes que ser buena en la teoría, sino también en la práctica. Me han contratado en quirófano, en la plana, y también estoy trabajando en la residencia, estoy doblando. Para sus madrinas, todas las promociones tienen algo de especial. Cada año van mejor preparados los alumnos, están dotados con nuevas tecnologías, y cada vez los departamentos de salud y hospitales, y también centros de salud más sofisticados. Tienen un nivel de adquisición de competencias importante, porque aparte de los conocimientos y las habilidades que van desarrollando, durante el aprendizaje experiencial están expuestas esas capacidades, en un entorno de práctica real, y van enfrentándose a situaciones, y cada vez aprendiendo más a tomar decisiones en cualquier contexto. La ceremonia estuvo amenizada por Payas Hospital, que interrumpió en mitad de los discursos. Los alumnos y acompañantes no dejaron de reír durante el acto. Vídeos y discursos evocando todos los recuerdos de un grupo que deja la universidad en busca de poder desarrollar su vocación.